Música Estamos haciendo una tarea para el colegio Sobre la basura que hay en el cerro Y usted, ¿qué hace aquí? Los hijos de equipo ¿Y dónde duerme? No se los puedo decir Y usted tiene que irse de equipo Porque luego se aparece el chivato Por aquella colina Y ustedes van a estar condenados para siempre ¿Y por qué vamos a estar condenados? ¿Qué es un chivato? Este es el macho de las cabras Es un chivato diferente Tiene los cuernos de oro Y es el mismo diablo Música Música No te acercas a ese lugar ¿Por qué? Si no tengo miedo Porque... Miedo Porque tiempo atrás vinieron unos muchachos Que bebían cerveza Y uno se desplomó Llegó la policía Y los llevó de a pedacito Música 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 Pidieron al Pidén muerto en su ruca, parece que lo mataron porque estaba toda la barraca desordenada Lo que pasa es que el Pidén se había robado dos bolsas de oro, las tenía escondidas, lo pillaron y lo mataron ¿Por qué ayer se fue corriendo? Porque escuché un ruido, pero no se me distraigan, nunca pillaron las bolsas, dicen que estarían enterradas por ahí Podríamos buscarlas, nosotros le ayudamos ¡Acción! ¡Agataan! ¡Gracias! 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 Por ese cerro que está allí se aparecía el Chivato, el sol se va a esconder Tenemos que irnos Sí, tienen que irse, el sol se va a esconder y luego se va a escuchar el llanto de la guagua ¡Gracias! 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 ¡Mándate a cambiar! ¡Satanás! ¡Acción! ¿Y? ¿Y ustedes de nuevo por aquí? Nos andamos buscando. ¿Por qué el otro día se fue corriendo? Bueno, porque yo tengo mis cosas. ¿Y a ustedes no les da miedo andar solas por este cerro? ¿Por qué deberíamos tener miedo? Si hay miedo por el camino de la cuesta. Claro. Por ese camino, por ese cerro ahí, sale la sombra del diablo. Se aparece en la noche. ¿Verdad? 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 Era la sombra del diablo que se quedó pegada para siempre en la muralla del cerro. ¿Cuántas veces te he dicho que no te quiero ver por aquí? Es que este es mi hogar. Este no es tu hogar. Estos terrenos me pertenecen. Y tú, más que nadie, no deberías pisar esta tierra. Cuando don Remberto compró la mina, hizo un pacto con el diablo. Y por eso se hizo un huequito de mucho oro. Mi padre no tenía pacto con el diablo. Es que yo lo dije porque estaba enojado. ¿Y por qué un mocoso como vos iba a estar enojado? Porque mi padre lo habían despedido. ¿Por qué mi padre? No lo despidieron porque quería. Todos sabían que la mina había perdido la veta. No le hagas daño. Te voy a meter preso para que aprendáis a no meterte en mi propiedad. Pero lo podría contratar como cuidador. ¿Qué están diciendo? Claro, este podría ser un lugar hermoso para ser visitado. Si no tuviera tanta basura. Pero nosotros podríamos traer a nuestros compañeros y ayudar a limpiarlo. Mejor todavía podemos traer a nuestros padres para que me ayuden. ¡Y a todo el pueblo! Gracias. 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 Gracias.